Where I feel the sunshine on my face Doy gracias por el calor Un nuevo día tengo a mis pies Vamos a gozarnos luz Riding y maquiar Toda la ciudad Todavía voy a casar I got some hoes From my mind Desde tres cantos Salta la pala y villana Morena satina No me puedo quejar I'm a be a be a be a siria Si me gusta la Chula no me importa como te lo montas Con esos fikis de poca monta Y ponte el cinturón Aprovecha tu turno Y adiós nocturno por unos cuantos minutos Tu inocencia va a ser mía Amor de un día Me entiendes chula Me gusta rular Cantar y vacilar No me puedo quejar Cran martines es manjar Un menú especial Un ingrediente sexual Te vas a atrapar No podrás escapar Mi nombre te atuarás Recuerdate de mi y de mi grupo Ok Los nuevos empresarios del rap Acá Madrid mundial Si quieres bien Si no quieres da igual Yo tengo lo millón Algo en que luchar Se acabo tu turno Momento de cambiar No hay ni ni maquiar Ni maquiar Toda la ciudad La ciudad I got money to burn Money to burn Con ella voy a gastar Yeah Yeah I got some boys on my mind Desde tres cantos Hasta la vida Y brillar Por los latinas No me puedo quejar No, no Abapi, alpin, vacilio Si me gusta rular Me gusta rular Don't worry ma Free your mind Tonight I'm going to make Make you feel good Feel good baby You know I got that That y'all looking for Baby si tu quieres Let's go do it Party go down Pero si tu quieres Puede trae tus amigas And I hollow my jeans Shawty will go tonight You know it's all about party We party to sunshine Light y ni maquiar Ni maquiar Toda la ciudad La ciudad I got money to burn Money to burn Con ella voy a gastar Yeah Yeah I got some boys on my mind Desde tres cantos Hasta la vida